Morena linda te quiero cantar una canción nueva que me voy a inventar Morena linda te quiero cantar una canción nueva que me voy a inventar Sé que será fácil escribir mi canción porque es de dentro desde mi corazón Sé que será fácil escribir para ti porque es sincero que siento por ti Te quiero abrazar te voy a besar y hablarte bajito palabras de amor Te quiero abrazar te quiero besar y cantarte bonito canciones de amor Me dices tantas cosas cuando me miras me lo dicen tus ojos te quiero amor Me dices tantas cosas cuando me miras me lo dicen tus ojos te quiero amor 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 Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, te quiero, te quiero, te quiero amor No hay en el mundo otra mujer a quien yo pueda así querer Yo te quiero y te querré y tú lo debes así saber Morena linda, te quiero cantar una canción nueva que me voy a inventar Morena linda, te quiero cantar una canción nueva que me voy a inventar Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, te quiero, te quiero a ti mujer Te quiero amor, te quiero amor, te quiero, te quiero, te quiero amor Te quiero amor, te quiero amor, te quiero, te quiero a ti mujer Te quiero amor, te quiero amor El amor no ha nacido para vivir a distancia La distancia trae olvido Por grande que es el amor No dejaré mi país, ni dejaré mi montaña Si me alejaré mi país, si me alejaran de ti De verte cada mañana, amor, amor La distancia trae olvido, te quiero cantar una canción nueva que me voy a inventar El amor como una flor No se debe descuidar Para que de su color Siempre pueda perfumar ese amor Ese amor Prepárate tu maleta Para que vayas conmigo Pues donde yo amanezca Tú amaneces conmigo amor, amor No dejaré mi país Ni dejaré mis montañas Si me alejaran de ti De verte cada mañana, amor, amor La 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 la... La, 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 la... Tú y yo hicimos un pacto de amor Tú y yo juramos querernos, juramos amarnos Tú y yo Ven, ven, abrázame Abrázame Soy para ti Soy para ti, tú para mí Y yo para ti Soy para ti, tú para mí Y yo para ti Ven, toma mis manos Toma mis manos y abrieta fuerte Quiero sentir ese calor que da tu amor Que soy para ti, tú para mí Y yo para ti, tú para mí Y yo para ti Y yo para ti Ven, 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 vence, tu timidez Que todo el mundo ya se enteró de nuestro amor, de nuestro amor Que yo soy para ti y tú para mí y yo para ti Que soy para ti y tú para mí y yo para ti Muchas veces me pregunto cómo es que escribo canciones La respuesta es tan sencilla, es que me inspiraste amor Tus caricias y tus besos me han convertido en poeta Y hoy me fluyen las canciones como un río para ti Mírame con tus ojos de amor y ternura Mírame con los ojos del amor Mírame con tus ojos de amor y ternura Mírame con los ojos del amor Pasa, pasa, pasa el tiempo y te conozco un poco más Y mientras más te conozco me enamoro más de ti Te he vestido tan bonita en esta noche para mí Que pareces una flor deslumbrante en el jardín Mírame con tus ojos de amor y ternura Mírame con los ojos del amor Mírame con tus ojos de amor y ternura Mírame con tus ojos de amor Pasa, 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 pasa el tiempo y te conozco un poco más Mírame con tus ojos de amor y ternura Mírame con tus ojos de amor y ternura Mírame con tus ojos de amor Mírame con tus ojos de amor y ternura Mírame con los ojos del amor Mírame con tus ojos de amor Mírame con tus ojos de amor y ternura Mírame con los ojos del amor Mírame con tus ojos de amor Estoy enamorado de esta mi morena La que con sus ojos, con amor me mira Que lindo es este amor, el amor de ella Que lindo es este amor, que lindo es este amor El de mi morena Que dicha yo tengo El que ella me quiera Ella me dio el sí Ella me quiso a mí Ella me quiso a mí Y yo la quiero a ella Ella me quiso a mí Ella me quiso a mí Y yo la quiero a ella Que dicha yo tengo Que ella a mí Que ella a mí me quiera Ella me dio el sí Ella me quiso a mí Ella me quiso a mí Y yo la quiero a ella Ella me quiso a mí Ella me quiso a mí Y yo la quiero a ella Que dicha yo tengo Que ella a mí me quiera Ella me dio el sí, ella me quiso a mí Ella me quiso a mí y yo la quiero a ella Ella me quiso a mí, ella me quiso a mí Y yo la quiero a ella La, 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 la Ella me quiso a mí, ella me quiso a mí Y yo la quiero a ella Como no voy a quererla Si de verdad que la quiero Es ella que con sus besos Me hace sentir en el cielo Como no voy a buscar De sus manos sus caricias Es que cuando ella me toca Hasta el dolor se me quita Como no voy a quererla Como no voy a quererla Si la quiero Como no voy a quererla Como no voy a quererla Si la quiero Música Yo creo en el amor Que es real y que es sincero Que cada día que pasa Dios lo mira desde el cielo No creo en ese amor Que es fugaz y aventurero Que cuando uno está mal El otro emprende el vuelo No creo en ese amor Pero en mi amor Si yo creo No creo en ese amor Pero en mi amor Si yo creo Como no voy a quererla Si de verdad que la quiero Es ella que con sus besos Es ella que con sus besos Me hace sentir en el cielo Como no voy a buscar De sus manos sus caricias Es que cuando ella me toca Hasta el dolor se me quita Hasta el dolor se me quita Como no voy a quererla Como no voy a quererla Si la quiero Como no voy a quererla Como no voy a quererla Si la quiero Que linda es la vida Cuando se tiene un amor Un amor a quien querer Un amor a quien besar Un amor a quien querer Un amor a quien besar Que linda es la vida Que linda es la vida Cuando se tiene un querer El querer de esa mujer Que por entero se da El querer de esa mujer Que nunca te ha de dejar Grande amor Un amor que Dios me quiso entregar Un amor eterno amor Grande amor Eterno amor Que linda es la vida Cuando se tiene un amor Un amor a quien querer Un amor a quien querer Un amor a quien besar Un amor a quien besar Que linda es la vida Cuando se tiene un querer El querer de esa mujer Que por entero se da El querer de esa mujer Que nunca te ha de dejar Grande amor Que mata la soledad Grande amor Que Dios me quiso entregar Grande amor Eterno amor Grande amor Eterno amor ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que un amor tan grande así me llegaría ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que un amor tan grande así me alcanzaría La puerta se está abierta Para el que quiera tomar De este cariño sincero que yo quiero a todos dar A la mujer que me quiso La que me ha dado su amor Yo le regalo Yo le regalo mis besos y mi cariño y mi respeto Y a todos los que me quieren A mis hermanos y amigos Los que han estado conmigo en los momentos más duros Yo le regalo mis besos y mi cariño más puro Yo le regalo mis besos y mi cariño más puro ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que un amor tan grande así me alcanzaría ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que un amor tan grande así yo encontraría Yo creo en el amor Porque el amor es la vida No creo en el rencor Porque el rencor deja herida Cultivo una rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo Cardo de ortigas cultivo Cultivo una rosa blanca ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que un amor tan grande así me llegaría ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que un amor tan grande así me alcanzaría ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que un amor tan grande así me llegaría ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que un amor tan grande así me alcanzaría No digas que no me quiere Que me duele el corazón No digas que no me quiere Que me hace falta tu amor No digas que no me quiere Que me hace falta tu calor No digas que no me quiere Me acostumbré tanto a ti Ve como cuela el café Y como me haces tan feliz Ve como cuela el café Y como me haces tan feliz Estoy dispuesto a romper Todos los muros que hayan Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Para volverte a tener Dentro de mi corazón Para volverte a tener Cuando yo llego a la casa Que la encuentro desolada Dejo las puertas abiertas Esperando tu llegada Dejo las puertas abiertas Esperando tu llegada Dejo las puertas abiertas Esperando tu llegada Dejo las puertas abiertas Para que tú al volver Que no la encuentres cerrada Para que tú al volver Que no la encuentres cerrada Dejo las puertas abiertas Esperando tu llegada Esperando tu llegada Esperando tu llegada Dejo las puertas abiertas Esperando tu llegada Para que tú al volver Que no la encuentres cerrada Para que tú al regresar Que no la encuentres cerrada Te quiero a ti mujer Simplemente a ti mujer Quiero hacerte muy feliz No te quiero a ti mujer Simplemente a ti mujer Quiero hacerte muy dichosa A ti mujer A ti te regalo rosas Quiero ser feliz Quiero ser feliz Y por siempre sea mi esposa Y que vayas conmigo Por la vida Muy contenta Muy gustosa Todo el tiempo enamorada De ese hombre que te ama Te quiero a ti mujer Como Adán en el Edén Un paraíso para los dos O te quiero a ti mujer Simplemente a ti mujer Quiero hacerte muy feliz Quiero hacerte muy feliz Y que vayas conmigo Y que vayas conmigo Por la vida Muy contenta Muy gustosa Todo el tiempo enamorada Todo el tiempo enamorada